METE UNA PINTA, METE UNA PINTA, METE UNA, ENRICA, AHÍ ESTA, AHÍ ESTA, AHÍ ESTA BOLLO, HA GANÓ 10, TIRA QUE VUELTA, TIRA QUE VUELTA, QUÉ DELANTE, YA LO ECHO, YA LO ECHO, YA LO ECHO, YA LO ECHO, Y QUÉ PASARO, CORRE, 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 SANTO CIELO, SANTO CIELO, SANTO CIELO, SANTO CIELO, SANTO CIELO.